hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal como les dije el vídeo pasado les iba a traer otro vídeo de hablando 20 cosas sobre mí y pues hoy es el momento aquí tengo mis las preguntitas hice algunas preguntas aquí para recordar para no olvidarme y comencemos la primera es cómo me llamo mi nombre es Sonia y como me gusta que me digan soy me encanta que me digan soy y el segundo cuántos hijos tengo tengo dos hijos una niña de cuatro años y un niño apenas de un añito que la tercera pregunta es cuántos años tengo de hecho este lo dije en el vídeo pasado tengo 28 años soy ok cuando es mi cumpleaños mi cumpleaños es el 8 de marzo que es el día internacional de la mujer que mi color favorito depende el verde es mi color favorito pero en ropa un color de cuarto mi cuarto me encanta verdecito agua verde agua creo que es y en ropa también me encantan el color negro así que serían todos como el verde y el negro aunque mi comida favorita amo los tamales los tamales y el mole bueno en sí no tengo ni una comida favorita pero me encanta los tamales sería mi primera opción qué estación del año me gusta por supuesto que es el otoño que ahorita es el mes de septiembre y octubre amo esta estación porque donde las hojas están color color amarillas naranjas están cayendo de los árboles están muy coloridas me encanta me encanta esta estación del año frío o caliente frío me encanta el frío amo la nieve me encanta me encanta cuando están nevando siento paz me relajo me encanta sé que a muchos no les gusta pero a mí me encanta la nieve ok y qué sería la siguiente pregunta es fecha favorita sería la navidad amo la navidad con locura más que mi propio cumpleaños en mi cumpleaños si me gusta pero me encanta más la navidad música me gusta la música romántica si trabajo por el momento ahorita no estoy trabajando pero si estaba trabajando y si buscaría tu trabajo si buscaría muy pronto tal vez cuando mi niño ya casi camina muy pronto estaré de regreso a mi trabajo café o café o té me encanta el café amo el café con locura si esté calor frío lo que sea yo siempre estoy tomando café siempre siempre tomo café si soy casada no no soy casada estoy juntada llevo 6 años de relación con mi con mi pareja mis sueños era casarme en méxico pero pues ahorita estoy en eeuu algún día regresaré y si dios permite y si dios permite estar juntos todavía con mi pareja nos nos casaremos en méxico eso es eso es mi sueño casarme un día en méxico con mi familia mi mamá mis papás mis hermanos todos en méxico y sí pero por ahora no estoy casada ejercicio baile me encanta bailar yo solita no me gusta bailar en público me gusta bailar yo solita me encanta picante claro que sí me encanta el picante todas las comidas lo como con picante los acompaño con picantes ahorita le pongo salsa salsa valentina los que no saben esa salsa es una salsa mexicana muy común que más fruta favorita de hecho no tengo ninguna fruta favorita casi no como frutas pero si me dieran a elegir de frutas elegiría el durazno ok salir sola o con familia oh my god a mi me encanta salir con mi familia la verdad no me gusta salir sola no puedo salir sola siento que me hace falta algo todo el tiempo siempre salgo con mi familia amo salir con mi familia ok cabello corto largo la verdad tenía el cabello muy largo apenas me lo corte porque cuando estaba embarazada de mi bebé de mi segundo bebé me creció muy largo el cabello pero se me caía mucho entonces estaba todo pues feito ya me lo corte y pues me encanta me encanta así como lo tengo de accesorios me encantan los aretes cadenitas anillos que más las cadenas de hecho si me encantan mucho tengo algunas ahí pero no las utilizo por mi bebé porque todo el tiempo me los quiere quitar de hecho estos aretes días me los pongo y luego me los quito porque mi bebé solo anda quitándose y pues a él le gusta jugar mucho con mi arete y pues es peligroso pero sí bueno hasta aquí dejaré este videito son 20 cosas sobre mí de hecho aquí son las 11.59 y no desayunado bueno ya hice comida estaré desayunando ahorita y pues ustedes también si van a comer que Diosito los bendiga y bendiga todo lo que vaya para la pancita y nos veremos en otro próximo video de una receta de unos camarones que les quiero hacer esperenlo pronto los estaré llevando conmigo para hacer esa receta y nos vemos en un próximo video bye